Bienvenidos a Aerocorona, el vuelo que te lleva al quinto partido Abróchense el cinturón de seguridad por si nos encontramos con mal tiempo El chalete de salvavidas pueden encontrarlo debajo de su asiento Si sienten que se quedan sin aire, colóquense sus mascarillas A nombre de Aerocorona, muchas gracias por volar con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!